de la población, tanto hombres como mujeres, sufren de granitos en los brazos. En otras partes del cuerpo también, pero mayormente en los brazos. Es algo que hasta ahora se creía que no tenía solución, pero Mari Gamarra nos dice que hay posibilidades de eliminar o controlar de tremenda manera este problema. Mari. Así es, la condición se llama queratosis pilares, y es esa piel áspera o con granitos en varias partes del cuerpo. Hablamos con la doctora Leida Vos, que nos cuenta qué se puede hacer para eliminarla. Y lo que no se debe hacer, como algunos remedios caseros que podrían empeorarla. Piel que se siente como lija, granitos que causan molestia. Esto es lo que Andrea Hómez empezó a notar desde que cumplió 13 años. No me gusta la textura porque es bien áspera, parece que tuviera piel de gallina o que siempre tuviera escalofrío. Se trata de queratosis pilar, una afección bastante común de la piel, que se caracteriza por áreas escamosas en diferentes partes del cuerpo. Surge predominantemente en pacientes con piel seca, piel sensitiva, piel que se deshidrata mucho más rápido y empieza a desarrollar estas áreas elevadas, ásperas y a veces con picazón en la piel. En las personas que sufren de queratosis, las células muertas no se eliminan, por lo que los pacientes intentan de todo para exfoliarlas, algo que la doctora Leida Boos aclara, es un gran error. Estos pacientes van a sentir que la piel está suave y lo sana por un día, dos, cuando más, pero después regresa la queratosis pilar aún peor. La solución en muchos casos se encuentra en tratamientos de grado médico, con ingredientes específicos que funcionan en combinación. Primero, el vapor, que ayuda a abrir los poros. Luego, la microdermabrasión, que ayuda a exfoliar el área afectada de una manera controlada. Seguida de un descamamiento de la piel. Un peeling de ácido glicólico de grado médico para no solamente hidratar, pero también exfoliar suavemente esa piel de manera natural. ¿El resultado? La piel permanece más lo sana e hidratada por más tiempo. No es una piel que enseguida a los dos días se va a volver a poner áspera e irregular, sino que podemos ver por lo menos por varias semanas que la piel permanece tersa, hidratada, más suave. Recuerde que lo más importante es no irritar esta piel en exceso, por lo que se aconseja no exfoliar constantemente esta área, ni tomar baños calientes que pueden resacar mucho más esa piel. Gracias, Mari. La doctora también dijo que después del tratamiento se puede usar un ácido glicólico sin receta, lo venden en las farmacias, para mantener esos resultados. Un buen consejo para tantas personas que lo necesitan. Cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana, creo que lo hubieran sacado desde el primer día, que la guagua lo investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.